Hola seres divinos, bien namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con una lectura para ti, para el día de hoy o para cuando tú llegues al canal, porque estas lecturas yo creo que son bastante profundas. Cuando toca temas de amor, toca temas de amor, cuando toca temas de finanzas, finanzas, cuando toca temas espirituales, espirituales. Aquí no hay reglas, no hay nada planificado, aquí quien dirige este canal es Clara del Oriente y Miguel, el hindú de la sanidad. Miguel está atrás, Clara está adelante en el tema del tarot. Si quieren saber sobre mediunidad, les dejo en la casillita de descripción mi historia y los enlaces hacia los videos en donde yo cuento personalmente, de cara a cara, mi historia con la mediunidad. Y eso puede ayudar mucho a muchas personas y lo hace permanentemente y estoy agradecida porque a pesar de que me costó mucho tomar la decisión de dedicarme 100% a lo que yo soy, no le cuesta entender este tipo de situaciones, hoy tengo una gratificación inmensa de las personas que me escriben y de las personas a las cuales tanto Clara, Miguel y todas mis entidades que trabajan conmigo, a través de mí estamos ayudando y eso no tiene precio. Bueno, también les digo que tienen números abajo de las casillitas del gabinete de tarotistas con todos tipos de precios, de cinco minutos, de una pregunta, de tres preguntas, etc. Y también la mía, pero para tener una lectura personal conmigo van a tener que esperar un poquito. Ahora sí, va campana, seres divinos, va campana, ya saben lo que tienen que hacer cuando va campana. Agradecer y a bajar la mirada y a emocionarse con el poder y encontrar tu poder dentro tuyo, que eres un ser divino, yo siempre te lo digo, hasta que lo entiendas, tú eres un ser divino, con una capacidad inmensa, tienes que empezar a usarlo. Ahora sí, utiliza la campana. Muy lindo. Energía para mi ser divino, por favor. ¿Qué es lo que mi ser divino debe recibir hoy de mensaje? ¿Qué es lo que debe aprender? Esta carta ya me salió en otra lectura. Hay una lucha con un amor, ser divino. ¿Estás luchando por un amor? Un dos de copas y la lucha. ¡Mursi! ¿Por qué no trazas a la mesa, Mursi? Ahora le ha gustado solo que estar al costado de la mesa, ¿sí? Clarifícame qué es el mensaje para mi ser divino, por favor. ¿No está saltando? Energía. Energía. Guau. Hacía tiempo que no demoraba tanto. No, no, son muchas. Lo menos. Fuera. Voló, pero voló literal fuera del mazo, ¿sí? Tres de copas. La melancolía. Los recuerdos de amores pasados o de situaciones vividas en el pasado. Última energía, ¿sí? Última energía, por favor. Es el loco y la carta de la creatividad que hay algo que tú estás gestando, ¿sí? Hay comienzo de algo y la finalización de otra cosa. Yo diría, literal, tú vienes luchando por un amor, hace en el pasado, que hoy por hoy, este tres de copas voy a preguntar qué significa. Todavía no lo sé, puede ser muchas cosas, pero tú estás intentando, ¿cómo te explico esto? Crear una nueva situación de vida para ti. En el amor también. Es el loco, chicos. Cuando viene la energía del loco y de la emperatriz, es una necesidad inmensa de amor propio. Una necesidad inmensa de ser feliz, de ser feliz tú, como ser divino. Más allá de que sea en pareja o en soledad o haciendo lo que sea, ¿sí? Tú estás esperando, buscando crear un mundo nuevo para ti. Estás creando un mundo a través de aventurarse a situaciones... Ay, sí. El problema es que esa carta de seis de copas tiene que ver con algo del pasado. O quieres recomenzar algo del pasado, o tienes dudas de recomenzar algo que venía en el pasado. Y hoy estás contento, contenta con esa situación. Clarifícame el dos de copas, por favor. Clarifícame el dos de copas y la lucha. Aquí está la señora, señora reina de espadas. Una persona que te gusta mucho. Una persona súper inteligente, súper líder, súper... Ay, ¿cómo es? Que no me sale la palabra comunicativo. Labia, me sale la palabra labia. Labia, acá en América Latina, significa una persona conquistadora. Una persona que sabe hablar y que es seductor, seductora. La templanza, la lucha y la templanza. Estás luchando, o estuviste luchando, para mantener tu calma, ¿sí? Mantener la calma. Ah, me gusta mucho esta carta nueve de pentáculos. Estás luchando para mantener la calma y para ocuparte de ti. Y ya te había dicho yo que tú estás buscando, más que nada, aventurarte en algo personal tuyo como ser divino. Esta carta me confirma. Muchos de ustedes están buscando proyectos laborales más que el amor, ¿sí? Están buscando tener una libertad financiera. Van por ese lado. Pero el problema es que acá que como que regresa el pasado. Por más que ustedes intentan olvidar a esta reina de espadas o intentan, no sé, vivir de otra, perdón, vivir de otra forma con este amor. Pero ese amor regresa y si no regresa, si eres soltero, es un amor que todavía, 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 te tiene anclado. Literal, así es una reina. Quiero que vean que es una reina de basto que te mantiene estancado o estancada en el pasado. Lamentablemente esto sucede mucho. Ahí está la, yo pregunto y aquí está. Está emocionalmente tú, a pesar de que dices que está todo bien y que ese amor ya no afecta. En realidad afecta. En realidad afecta tus decisiones, afecta tu humor, afecta tus emociones y afecta si cierras o no cierras el vínculo. Es como que cierras y no cierras. Voy a preguntar en el Lenormand, ¿por qué el amor, por qué este amor o por qué esta situación de vida se cierra y se abre? Las cargas, ahí estás tú. Algo que termina, algo que muere y algo que regresa. Yo te acabo de decir, es como es algo que viene y se va, viene y se va. Voy a buscar información porque me interesa. Quiero saber este amor, ¿por qué? ¿Qué más? Danos dos cartas o tres, por favor. Solamente vinculada al amor. Es un amor incondicional. Es un amor, para algunos es muy aventurero. O que tiene que ver, vamos a ver si estoy bien en lo que estoy sintiendo. Opa, me saltó muchas cartas. Vamos a levantarlas. Viajes o cambios de vida, que es esto. Acá tenemos los, para algunos van a viajar para verse o para reencontrarse, porque acá es un amor que están trabajando desde hace mucho. Tiene mucha protección espiritual. Es un gran amor, es un gran amor, puede ser que fue vivido en el pasado, pero fue un amor que trajo muchas depresión, melancolías y lágrimas, es lo que le estoy diciendo. Tiene que ver para algunos con los vicios y como, tiene que ver con los vicios y con, con la obsesión. Noticias distantes, por caminos distantes. Les dije que puede ser alguien que ustedes están en el extranjero y están esperando reencontrarse. Por eso es que están anclados a esa relación. Si no, combina contigo esto lo que te estoy hablando. Adáptalo a tu realidad, ¿sí? Acá hay una persona muy fría que has tenido que luchar con esa persona fría. Puede ser alguien de tu familia porque hay amor, hay un gran amor entre ustedes. Puede ser una mamá, un papá, un hermano, una persona muy fría que inclusive has hablado o has sentido que es una persona peligrosa, ¿sí? Que es una persona que te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque te trae lágrimas, ¿sí? Una persona que puede herir con lo que hablas, ¿sí? Es una rena de espada que abre la boca y puede herir. Por eso es que ten cuidado porque eso te ancla, como te dije, no te permite avanzar hacia adelante. Tiene que ver con una cosa como de obsesión que tú no logras, como un vicio, ¿sí? Que tú no logras abandonar. Pero al final me sale esta carta que dice casamiento feliz, como una renovación que viene para ti. Una renovación desde cero, ¿sí? Desde el loco, desde el loco y desde la emperatriz. ¿Qué significa el uno y el número tres de arcanos mayores? Significa que depende de ti salir de esa zona de confort, de esa forma de pensar, ya sea en cualquier área de tu vida, ¿sí? Si hay alguien que te hiere, que si tú disimulas bien, disimulas, mi consejo es que te apartes, que lo haces, porque te vas, ¿sí? Te pones en soledad. Esa situación va a terminar, ¿sí? Ahí el mundo es una cosa que está por concluirse para terminar con esa reacción. Un consejo para mis seres divinos, por favor. Una sola carta. Bueno, está bien, la levanto. La levanto. Bueno, esta carta salió, sale mucho, ¿sí? Depura tus relaciones. Habla de eso. Habla de que tienes que tomar cuidado con quién está a tu lado y a quién le das tu amor, ¿sí? Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo. De modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Desde ahí va el mensaje para ti. Y también saltó esta. Rompe con los votos de pobreza. Es aquello que yo siempre les digo que el dinero o las finanzas es una energía. Y si tú trabajas con esa energía de forma negativa, esa energía no regresa ni vuelve ni comienza ni nada. Tienes que romper con esos votos de pobreza. Dice así. Que vayas a pagar una factura. Hazlo con felicidad porque tú tienes ese dinero para pagar. Entonces no te sientas como, ay, qué horrible, tengo que pagar este impuesto, esta factura, la luz, la cuestión, esto. Si yo no tuviera que pagar, me quedaría con esto más ahorrado, me sobraría para esto. Esa es una situación negativa hacia la energía del dinero. Cuando tú vayas a pagar, sea lo que sea, o a comprar lo que sea, tú hazlo con alegría y con agradecimiento porque tú tienes ese dinero. Eso es romper con votos de pobreza. Entonces la pobreza empieza a desaparecer de tu vida. Y me dirá, sí, pero eso no funciona así. Bueno, empiecen a hacerlo y ustedes van a ver como la energía del dinero empieza a caer en sus manos de manera casi que diría mágica. Pero tienen que romper con las formas de hablar. Por ejemplo, yo escuché hace poco tiempo a una persona que llego a su casa y le llevo algo rico para comer, algo que había comprado en un lugar exquisito. Yo llevo porque había una fiesta y llegué con una tarta muy rica. La persona que estaba festejando me decía, ay, qué rico, voy a comer porque yo soy pobre y no puedo comprarme algo así tan rico. ¿Qué hizo esa persona? Se llamó a sí mismo pobre. Cuando tú te llamas pobre, vas a hacer eso, pobre. Entonces la palabra que tú te direccionas y te autodefines es lo que el universo te va a dar. Si tú dices que eres pobre, pues continuarás pobre. Ahora sí, namasté.